Buenas tardes a todos y bienvenidos a alumnos de Amir y de Nueva Amir, especialmente a los de Amir, obviamente. Y sobre todo a la gente que hacéis el esfuerzo de venir desde fuera de Madrid, que yo sé que es un esfuerzo para vosotros, pero que es muy importante, aunque no sea Madrid el sitio donde vais a escoger la especialidad, que visitéis hospitales, que aprovechéis estos días, mañana, si en algún ratito, este mismo hospital, que tiene muchas especialidades buenas que se pueden hacer aquí, verlas y compararlas con el hospital donde tú lo quieres hacer, sea el que sea, para que cuando tú vayas a visitar un hospital, te digan, es bueno, como vais de dos en dos, muchas veces, o de tres en tres, es muy bueno, pues, por ejemplo, en este hospital, si vienes a visitar cardio, pues que yo te diga, oye, ¿qué piensas de neuro en este hospital? Y yo te diga, joder, los neurólogos en este hospital son unos fuera de serie, la verdad que te echan un montón de manos en las guardias, da gusto, los llamas, vienen corriendo, es decir, ver cómo se comporta ese servicio y el valor que tiene ese servicio para otros, porque hay veces que no dan una información objetiva, fina, los propios del propio servicio, porque se creen que lo hacen muy bien, pero lo cierto es que los neurólogos en este hospital, pues lo hacen francamente bien como otros servicios, pero te lo puedo decir, pues, gente que está en el día a día y que hace guardias, y también está muy bien que te diga, pues, gente de donde te quieres quedar, por ejemplo, pues, quiero hacer cardio en Andalucía, pues, quizás el mejor sitio para hacer cardio en Andalucía es el Macarena, y te lo diría, sí, en Sevilla, o si pudiera elegir el mejor, ¿no?, porque es el único que tiene una unidad coronaria muy potente llevada por cardiólogos y te diría que esto es muy importante a día de hoy en la formación de un cardiólogo que lleve pacientes agudos. Y es posible que en el Virgen del Rocío, que es un hospital gigante de Sevilla, que también está muy bien, pues, no te den esta información tan fidedigna como te lo pueden dar en otra ciudad donde están acostumbrados a llevar unidades coronarias. De manera que es importante que preguntéis en otros hospitales sobre la especialidad que vais a coger y dentro del hospital donde vais a coger qué piensan de esa especialidad otros residentes de otros servicios. Bueno, hay tres especialidades que tenéis que tener todos en la cabeza, tres, tres y que son muy, muy, muy desconocidas en general en los programas de grado, y son anestesiología, medicina intensiva y radiología. Estas tres, todos tenéis que ver las charlas de esto porque no son especialidades así que, de entrada, pues, te creas que molan mucho, que tengan un interés porque no hay una asignatura como tal, pero son disciplinas médicas las tres que son un pilar fundamental en el hospital. Un pilar, de verdad. Tanto medicina intensiva como anestesia y rayos. El radiólogo, ¿perdo contacto con el paciente? Depende. El radiólogo hace un proceso asistencial súper importante en los pacientes. El radiólogo es el que corta el bacalao en las guardias. Y un buen radiólogo, tener un buen radiólogo en el hospital puede marcar perfectamente el pronóstico de un paciente, de manera que se puede intervenir sobre un paciente de distintas maneras, no necesariamente con una especialidad puramente asistencial. Y os animaría a que vierais todas las charlas posibles. Es muy frecuente ver aquí, pues, que solamente la gente vaya a la charla que le interesa. Precisamente estas charlas, quizá el mayor interés que tengan es ir a ver lo que, de entrada, no sospechabas que nunca te hubiera gustado. Porque aquí hay mucha gente que redescubre especialidades nunca barajadas hasta entonces, por lo bien que lo cuentan, cómo estructura el programa, cómo es de adecuada su día a día. De manera que yo os animo a ver el mayor número de charlas posibles. Voy a hablar brevemente, bien, sobre una cosa que puede suceder y es, pues, algo que os suele agobiar. ¿Hay un número determinado a partir del cual tengo que plantearme repetir el examen MIR? No lo hay. No hay un número determinado a partir del cual repetir el examen MIR. Ahora bien, hay gente que tiene que tener claro que al final la lección puede bailar y que al final el número es eso, un número, y que en función de cómo vaya la lección ese año, pues, puede haber más suerte o menos suerte. Yo tuve una alumna que había estudiado todo lo que llevaba adentro, absolutamente todo lo que llevaba adentro. Es una compañera de promoción de AIDA, de la primera promoción. que estudió todo lo que tenía, todo lo que tenía, y sacó un 3.800 en el examen MIR. Y le dio, y, bueno, la única plaza que le quedaba, era una quirúrgica pura, quería hacer cirugía, y quería claramente hacer una cirugía, y le quedaba cirugía vascular en Burgos. Y dijo, no, voy a repetir, porque Burgos no es una ciudad que ni yo haya barajado, ni me apetece, ni es así muy apetecible de entrada a Burgos, porque hace un frío que te cagas, más que en Madrid, pero no apetece. Entonces, repitió el examen, otra vez, dio todo un año más en el examen MIR, y sacó un 3.800. Y cogió cirugía vascular en Burgos. No es broma, de hecho, os va a dar la charla de cirugía vascular, ¿no, AIDA? ¿Eh? ¿Cómo que tal charla? Vale. Ah. Bueno, viene a dar una charla. Es la que manda. En todos lados, en todos lados. Gracias. Sí, es mi mujer, es mi mujer, sí. Sí, surgió así, como en las películas, como en las películas. Un médico y otro médico, así fue. El roce. Mi amigo Paquillo, Paquillo, el que os he contado, lo llama el efecto pecera. Que no te enamoras de quien quieres, sino del que tienes al lado. Pues esto va a pasar también. Bueno, centrándonos, un número para repetir el examen MIR, lo digo, porque hay gente... No lo diré, no lo diré, pero ahí hay dos, o sea, es que veo tres que han repetido el examen MIR. Sala se ha ido. Esta chica repitió el examen MIR, sacó un 80 y cogió y se equivocó. Ha dicho, Jaime, que todo el mundo tiene derecho a equivocarse. Irene, ¿qué sacaste en tu primer MIR? 50. Y repitió el MIR y... Un 100. O sea, que puedes empeorar un pelín, haciendo MIR bueno. Quiero decirte que cuando eres un crack, pues cuando eres un crack, pues bueno, equivocarse y cogier otorrino y tal, y luego hemato, pues puede estar bien. Sara, Sara, ¿dónde está Sara? Sara también se equivocó con la quirúrgica. Sara ha cogido un máxilo, ¿dónde está? Y luego resulta que se ha escondido. Sabía porque se había... Sara cogió máxilo y luego, pues repitió el MIR y sacó un 500 y luego un 100 y cogió anestesia. Lo siento, Pablo, eres mi amigo y lo siento. Pablo está ahí en la puerta. Pablo ha sido estudiante de aquí, ha sido residente pequeño mío de cirugía cardíaca. Sacó un 900 o así en el... ¿Cuánto fue, Pablo? 900. 860 en el examen MIR y, bueno, ha repetido el MIR, todavía está pendiente de saberlo y va a sacar un número algo mejor, pero parecido. Es decir, que cuando tú te has eslomado a estudiar, quiere hacer cardio, posiblemente, pero cuando tú te has eslomado a estudiar y lo has dado todo, tienes que pensarte. Si lo he dado todo a lo mejor, no puedo mejorar el número. Nada más. O sea, ni es mejor ni es peor. He dado todo lo que yo llevaba dentro y no creo que dedicando un año más de mi vida a volver a darlo todo pueda mejorar el examen. Esto es, no obstante, ¿a qué os podemos ayudar? ¿Cuánto es un número claro en el que yo puedo, con tranquilidad, repetir el MIR y con garantías mejorarlo? Pues más de un... Peor de un 4.500 es un número que seguramente se mejore con tranquilidad, pero mejorar un número muy bueno es difícil. Y estáis viendo que incluso cracks pueden oscilar dentro de los números cracks. Entonces, ahora, esta gente tan buena y Pablo Luengo también, que son cracks y lo hacen estupendo, pues equivocarse es menos traumático. Pero cuando tenemos un número más conflictivo, un 2.500, un 3.000, pues hombre, hay que entretenerse todo el tiempo que haga falta en visitar todos los hospitales que haya que visitar, en elegir todas las especialidades y en comerme todas las charlas que hay aquí porque quién sabe si una me sorprende. De manera que ahora os levantáis por la mañana, que yo lo sé porque me ha pasado a mí como nos pasaba a todos, y te levantas con taquicardia, porque todavía estás durmiendo y estás repasando en sueños, porque esto nos pasa. Repasas en sueños, te levantas y tienes que estudiar y dices, ahí va, que no tengo que estudiar. Entonces es cuando sientes el alivio. Pero ahora tenéis tiempo para visitar, pues, todos los hospitales del mundo para hacer el listado más grande que haya. Bien, el día de la elección es un día importante, muy importante. El día de la elección es un día clave en el que hay mucha emotividad y hay que minimizar las emotividades. El día de la elección hay que llegar con una lista perfectamente convencionada, confeccionada, en el que no voy a tomar ninguna decisión. Es decir, ninguna. Las decisiones y las dudas hay que ir tomándolas ahora para ir confeccionando esa lista. Pero en el momento en el que hay estas charlas van a orientar sobre cómo confeccionar esa lista y cosas de las especialidades a tener en cuenta, el día que yo la confecciono, el día de la elección de plaza, no tengo que tomar ninguna decisión. Ninguna. Ninguna. Es decir, el día de la elección es en el Ministerio de Sanidad, en el Paseo del Prado, en frente del Museo del Prado, se entra por una puertita lateral, os convocarán. Ahora hay una serie de días de elección de plaza. Generalmente suelen empezar a elegir los radiofísicos, la gente que hace el examen de sus especialidades, el mismo día que el examen de miro, las enfermeras, te asignan un día de elección. Antes de tu elección, el Ministerio va a publicar todas las plazas que hay vacantes, las va a publicar antes de cada turno. No solo antes de cada día, sino antes de cada turno. Hay turnos de mañana y de tarde, y se cogen aproximadamente 350 plazas por la mañana y 350 plazas por la tarde. De manera que, si yo soy el último del turno de la mañana, yo llevo en mi listado 350 plazas. 350. No es broma. 350. Y si soy el 150 en elegir, 150. 50. Para minimizar las posibilidades de cosas extrañas ese día, que ese día no hay que tomar ninguna decisión en caliente. Ese día tú te tienes que empezar a poner tu listado y a tachar. Pam, 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 pam. A tachar como un mono, como un mono. Pam, pam, pam. Tacho. Obviamente te va, cada tachada te va dando puñaladitas. Entonces, joder, cabrón, no había otra cosa para ti, feo, que eres muy feo. Entonces, te va, joder. Porque además vas moviéndote al hospital de geografía, vas mirando el mapa, o sea. Pero da igual, entonces vas sufriendo, pero da igual. Tú tienes un listado que ya has pensado, que ya has hablado con tus familias, con tus seres queridos. Y tú lo tienes hecho y vas tachando. Para que cuando llegues, escojas la que te queda. Punto. Porque si no, si no pasan cosas extrañas, como la que ha contado Jaime, de la tía que te llama, de cojo oftalmología en Jerez de la Frontera, o cojo otra cosa. Porque esta es una duda habitual, de coger la oftalmología en un hospital peor, o coger digestivo en un sitio más chachi. No. Especialidad. Siempre especialidad. Lo primero, aunque sea moviéndote de ciudad. ¿Por qué esto pasa? Porque hay dos tipos, hay dos cosas que son frecuentes en el examen, miren. Dos. Una es la numeritis. La numeritis es, joder, si es que tengo un 200. Pero ¿cómo con un 200 voy a hacer medicina de atención primaria, que es lo que siempre he querido y lo que he llevado dentro de mi corazón desde que nací? ¿Cómo voy a hacer eso? ¿Cómo voy a hacer eso? ¿Cómo voy a desperdiciar este número? Cardio. Cardio. Mucho más. Es guay, que mola mucho más, que queda súper bien decir que eres cardiólogo, que mola un huevo. Eso se llama numeritis. Eso casi siempre es fracaso. Casi siempre. Hay grandes, grandes exponentes, grandes, grandísimos, de mucha gente que coge cardio por tener un número que cree demasiado bueno para desperdiciar. Que esto es un número, señoras y señores, que es un número que gradúa, punto. Para una especialidad, la que fuere, que hay especialidades que se acaban antes, pues puede ser. Porque a lo mejor a la población médica le parecen más sugerentes esas especialidades. Pero no es mi caso particular. Yo en estas jornadas hemos visto hablar a gente de todo tipo, de todos los colores, anatomopatólogos que son felices de la vida, que han podido elegir y que han cogido otra cosa. De manera que coged lo que siempre habéis tenido en vuestra cabeza como posibilidad. No porque tenga un número muy bueno, pues arriesgarme. Porque es un riesgo, de verdad. Es generalmente un riesgo coger algo no valorado. Y luego está la antinumeritis. Y la antinumeritis es una cosa que también hay que tener en cuenta. Es, bueno, bueno, yo nunca he dicho que me fuera, que quería hacer cardio, nunca lo he dicho, por si no me daba. Y no pasa nada, es súper lógico y es súper normal. Esto sí que pasa, pero hay que ser sincero con uno mismo, contigo mismo. Es decir, realmente no lo he dicho por si acaso, porque es normal, joder. Todo el mundo, pues, le dice, joder, es que si quiero hacer cardio y al final no me dan, es como que es un fracaso. Que en mi familia, en mi casa van a decir, joder, qué pena que no te ha dado, es tu segunda opción, qué pena. Porque para vuestras familias y para todos, y para mí, todos sois unos cracks. No lo dudéis, claro que lo sois. Pero estamos en un espectro de todo cracks, que hay que ordenar, punto. Entonces, estamos ordenando cracks, ya está. Entonces, cuando ordenas cracks, puede que haya cracks que han sacado mejor nota y que le dé. Entonces, esto tiene que ser una cosa sincera, individual, sincera, en el que uno tiene que hacer esa reflexión de realmente si lo tenía oculto para no decirlo, realmente no me ha gustado nunca la cardio. De hecho, nunca me ha parecido una especialidad interesante. En general, y esto es muy importante, aunque nos metamos con los oftalmólogos, ante la duda, son mejores las especialidades medico-quirúrgicas, ante la duda. Es decir, son más socorridas, son más versátiles, permiten un poquito de cirugía, un poquito de menos cirugía, derma, oftalmo, máxilo, gine, obstetricia. Las cirugías son especialidades que es como el sacerdocio, tenéis que saberlo. O sea, sacerdocio, que te tiene que encantar el quirófano, una absoluta vocación a estar horas y horas en el quirófano, perdiendo todo el tiempo del mundo ahí, operando y estar ahí, y el paciente que ni hable. Y si ladra, mejor. Es decir, no, porque es el quirófano, o sea, te tiene que apasionar el quirófano. Lo digo porque nosotros, todos los que ya tenemos más edad, pues hemos visto gente frustrarse en las cirugías por el agobio del quirófano, porque quería más trato con el paciente, porque eran más humanísticos. Esto lo tenéis que saber. Entonces, los más humanísticos quizá tengan que hacer especialidades más médicas. Las especialidades médicas son casi todas. Es decir, cardio, operamos por la ingle. Es una especialidad médica, esencialmente médica. A todos los que les gusten las especialidades médicas, en general, la medicina interna siempre está como posibilidad a hacer, porque nos gusta la medicina interna, las infecciosas, las patologías así integrales, y luego escoges cosas así. La medicina es más de paciente. Los pacientes también, al final, generan desgaste. O sea, los pacientes, el día a día también es duro, no lo dudéis, te tiene que gustar, pero al final, pues generan también cansancio. Es decir, que hay que ir viendo las cosas. Hay gente que prefiere, pues ese desgaste de no ver un paciente y otro paciente y otro paciente en la consulta, muchas veces, y prefiere hacer especialidades quirúrgicas, pero el quirófano es duro. Entonces, médico-quirúrgicas suelen ser más versátiles y más socorridas. Tenedlas en la cabeza, porque hay que ver estas charlas para tenerlas en mi listado. El listado, de verdad, no es broma, 350 plazas si se cogen 350 ese día y yo soy el 350. Cuando vais a la elección de plaza, entráis por una puertita lateral, que es muy fácil, porque a todo el mundo hay que entrar con el DNI, nada más, con el pasaporte, un documento, te llaman y entras. Entráis y es una sala parecida a esta, muy parecida a esta. Tiene otro piso arriba y es una sala así. El primer día van ahí personalidades del ministerio, generalmente el ministro o la ministra, y dan un discurso y ya luego se cansan y no van más. Van solo el primer día a saludar. Entonces, bueno, ese día suelen dejar tener los móviles, la gente está ahí whatsappeando, pero es que no hay que llevar el móvil, no hay que whatsappear, no hay que preguntar a nadie que qué te parece oftalmología en Jerez, porque ese día llevo un listado en el que voy tachando y hemos dicho que si yo llevara ahí un mono lo haría igual que yo, tacho, 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 porque esto es peligrosísimo. Tenéis ahora todo el tiempo del mundo para hacer eso y para confeccionar un listado eterno, en el que obviamente puede cambiar mucho y hay que visitar. Obviamente puede haber sitios en los que no te dé tiempo a visitar el hospital o a hablar con la gente. Llamad por teléfono, llamad, escribir un email, si tienen jornadas de puertas abiertas, naturalmente ir. Dice mucho de un hospital que tiene jornadas de puertas abiertas, naturalmente. Dice mucho de un hospital que te diga unos minutos a enseñártelo por muy hasta arriba que esté. Dice mucho de esa persona al menos y de que tiene intención. Entonces, dedicarle tiempo y a donde no lleguéis, llamad. Es posible que no podáis ir a todos los sitios de España. Es posible que no podáis ir a Canarias. Pero Canarias es una cosa también a tener en la cabeza, que es un sitio que obviamente está lejos de la península para los que somos peninsulares, pero es otro sitio a tener en la cabeza. Igual que Baleares. Baleares también, como el hospital de Son Espases, hay sitios grandes donde uno se puede formar bastante bien y que también hay que tenerlo en la cabeza. O Melilla, que también hay alguna plaza de medicina de atención primaria que te aparece así, Melilla, Melilla. Pues hay plazas, es un sitio de costa, o sea... Y que hay plazas. Y juraría que pagan un poco más. Juraría. Bueno, el día del listado uno también va nervioso. Va algo menos nervioso. No es el MIR ni mucho menos, pero uno va nervioso. Va con ese nervio de, oja, a ver si me da para lo que yo quiero, ojalá. Ahora, tenéis que saber que hay poca oscilación en ciudades grandes. Ciudades grandes con muchas plazas, Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia, Alicante, hay menos oscilación que en ciudades más pequeñitas. Porque si a lo mejor solo hay una plaza, pues puede ser que ese año la plaza se acabe con el 7 o con un 2.500. Pero cuando hay muchas, pues se acaba equilibrando y el azar afecta menos. Luego los libritos de Amir con las plazas, pues orientan bastante a tener una idea de los sitios que visitar para no volverme loco y para confeccionar mi listado en función de las que van quedando. Entonces el día del MIR tú te sientas ahí y bueno, obviamente es el orden. Luego puedes no estar con tus amigos y tal, y tienes un tío al lado, claro. Y tienes un tío al lado que a lo mejor estás con él tres horas. Y claro, te da conversación. Y la primera pregunta es obligada, obligada. Se os ocurre a vosotros que la tenéis dentro de aquí. Es muy... ¿Y tú qué vas a hacer, coño? Y entonces empiezan las paranoias. No lo sé, no lo sé. No tengo ni idea. Y la lista así estrujándola. No tengo ni idea. Porque empiezas a... Claro, o sea, lo ves como un enemigo. O sea, aquí no eres un aliado. Eres un tío que claro, no sabes... Porque la primera pregunta es ¿qué vas a coger? No el número. Porque la gente va tanteando. Porque depende del número que digas, te lo chivo o no. Depende de si vas antes o no, claro. Entonces hay gente que llega al emparanollamiento de llevar dos listados. Uno para que ve... Este, este. Míralo, míralo si quieres. Míralo, míralo. Mi primera opción, hidrología en alpedrete. Pero no pasa nada. O sea, es normal. Todo está de nerviosos, pero no os pongáis paranoicos. Entonces ahí llevas el listado y vas tachando. Hay varias bulos al respecto a la elección. El efecto uno. El efecto uno. El efecto uno es que lo que coge el uno se acaba siempre antes. No. No. Obviamente no. Yo he visto al uno coger hemato y hemato se acabó donde siempre. Yo he visto al uno coger psiquiatría y psiquiatría se acabó donde siempre. Lo que pasa es que esta gente suele al final coger especialidades a veces más caras, entre comillas. Porque pueden escoger entre las especialidades más caras. Y cogen cardio, pedia, cirugía cardíaca. O sea, el efecto uno no es real. Se suele acabar siempre exactamente igual. Bueno, el día de la elección, tachando, 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 tachando. No, 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 no. Y cuando llego, escojo. Punto. Obviamente puede ser un tiempo y a lo mejor hay que salir al baño o porque pueden ser horas. Entonces es conveniente, pues si estáis con algún amigo, que os cubran un poco para ir tachando cuando tú no estás. Porque siguen cantando. Es decir, ahí no paran que me voy al baño. Es decir, porque claro, están, tienen que coger, van, desfilan por ahí cerca de 9.000 personas. De médicos, etcétera, enfermeras. O sea, que están un poco, pues, colapsados y van con velocidad. Llaman de 10 en 10. Entonces te llaman, te llaman y tú pasas ahí. Es un sitio igual que este. Y pasas aquí. Te llaman de 10 en 10 y tú llegas aquí y hay un atril exactamente igual que este y aquí hay unos primeros ordenadores en los que tú estás aquí y consultas. Y dices, ¿qué queda, por si acaso, para confirmar que tu lista está bien y ha tachado bien y no se te ha pasado nada? Confirmo. ¿Qué queda de reumatología en España? Y te lo dice. O, ¿qué queda reumatología en el Hospital Clínico San Carlos? Y te lo dice. O, ¿qué queda en Madrid? Si finalmente tengo buena versatilidad y en Madrid hay muchas cosas. ¿Qué queda en Madrid? Puedes preguntar lo que quieras. Ellos tienen y pueden capacidad de filtrar lo que quieran. Ciudad, especialidad, ciudad y especialidad y hospital, combinaciones múltiples. ¿Vale? Y te lo dice. Te lo dice y luego ya vas yendo hacia la última plaza con el tío que va adelante. Y aquí puedes estar muy tenso porque, claro, puedes estar muy tenso porque puede quedarte una de oftalmología en el Hospital de Jerez, una, y tú estás pensando, no sabes si esta que tienes aquí, que resulta que a la postre era la misma que tenías sentada al lado, que te ha escuchado hablar con Jaime sobre oftalmología en el pedrete, no sabes qué va a hacer esta. Entonces, te dan ganas de, perdona, mira para allá, mira para allá, adelantarla. Si pudieras envenenarla, la envenenarías, o sea, pasa por tu cabeza de todo en esta recta. Esta recta es la peor, en esta recta ves de todo. Si vas apurado, si vas agobiado, si no vas fuerte de plazas, o sea, aquí ves tu vida pasar, el barco. Ves el barquero, dos monedas, en los ojos, todo. Llegas ya aquí, llegas ya aquí, que es el sitio clave. El sitio clave es la tía que, la tía, la jefa del negocio, la que está aquí sentada. La tía que está aquí sentada, aquí sentada, lleva 2.000 enfermeras, 500 radiofísicos y 3.000 médicos. La tía que está aquí ve doble, o sea, ve doble. Entonces, la tía que está aquí no es fiable, ni es la tía más simpática, hombre, ¿qué tal? En la buena, ¡ah, hombre! ¿Qué vas a coger? No, es decir, la tía está aquí, en plan, funcionario. O sea, entonces, tú a esta ya le dices, yo también soy funcionario, joder. La tía que está aquí, tú le dices, la plaza que tú quieres. Entonces, tú le dices, yo, le dices aquí, a ella, le dices al oído, que quieres anestesiología en el hospital Gregorio Marañón. porque te ha dado, te queda una plaza, que es uno de los mejores sitios para hacer anestesiología de este país. Entonces, ella confirma que la plaza existe, que queda, y te dice, míralo. Entonces, tú lo miras y ella en ese momento te dice, dale al enter, tú, tú, yo no, yo no, que a mí me da la risa. Es decir, tienes que darle tú al enter, tú, tienes que hacer ese acto de darle al enter, es un acto personal. Entonces, tú le das al enter y ella en ese momento dice, asignada. Que nadie sabe bien y dice, asignada. Así, además, asignada. Que lo dice con una voz un poco erótica, asignada. Yo he tardado, yo he tardado 13 años de mi vida en saber lo que decía, porque yo creía que decía casi nada, ¿eh? No sé. Pero no, es asignada. Entonces, asignada es asignada, es tuya para siempre, para siempre. Entonces, hay que verlo con cuidado, porque hay errores, errores. ¿Os acordáis que yo os decía lo de que puede haber errores en la encuadernación, etcétera? Bueno, no sé, si queréis, hablamos con los de Valencia de este año del examen MIR, que estaban todos mal encuadernados en Valencia, todos los examen MIRs. Tuvieron que ir a hacer fotocopias de la versión 0 en Valencia. Porque se quedaron sin ellas. Estaban encuadernadas en un aula, en dos aulas, todas mal. De la manera que estas cosas pasan. Y pasan que a la tía que le va a asignar, tú le dices, anestesia, y tú, antes de darle, no lo confirmas, porque estás nervioso, y ella te dice, asignada, análisis clínicos, en el Gregorio Marañón. Asignada. Asignada es que te dan el papelito, bueno, pues nada, pues análisis, y me alegra que no está mal, voy a ser feliz con cualquier cosa. Entonces, miradlo, dedicarle unos segundos a confirmar que está eso bien, que está en su sitio, que es lo que yo quiero, que no es otra ciudad. Hospital clínico. Es que hospital clínico puede haber en España 14. Luego, despacito, y dedicarle bien unos segundos a darle bien, porque cuando le da la tecla, le das. Bueno, después de la elección, después de la elección, ya viene claramente, pues, y sin ninguna duda, el momento de descansar, de verdad. Y esos son los, el tiempo maravilloso de descanso mental absoluto, ya está la plaza, y tenéis que descansar, tenéis que descansar, de verdad, un montón, tenéis que aburriros soberanamente, descansar, viajar, para llegar al hospital mentalmente descansado, porque la adaptación a la especialidad es dura. No lo dudéis. La residencia, el año de R1, es, sin ningún tipo de duda, sin ninguno, el mejor momento de vuestra vida. Y así lo va a ser. Como fue el mejor momento de mi vida, como fue el mejor momento de la vida de estos chicos, porque es el año en el que tienes independencia económica, vas a ser un profesional respetado, vas a ser, pues, una persona que, además, va a hospitales con un montón de gente joven, generalmente cambia tu vida, generalmente conoces a un montón de amigos nuevos, si vienes a un hospital grande, pues, fuera de tu ciudad, como puede ser aquí en este hospital, hay 500 residentes. Entonces, pues, es un ambiente muy agradable, de gente joven, entonces, es un año muy bonito a nivel profesional y personal. Pero la adaptación a la especialidad, no dudéis que es dura. O sea, las primeras guardias son durísimas, los primeros pacientes son duros, llegas a casa porque pasas de ser un estudiante a ser un médico, un médico, información, pero médico, con las responsabilidades y las exigencias de un médico, que tienes que poner tratamientos a los pacientes, que tienes que firmarlo y que tienes que empezar a tomar decisiones, progresivamente mayores, pero decisiones. Te vas a casa, te vas a angustiar porque un día te equivocarás, porque nos equivocamos todos, todos, y le reúno más. Porque ese reúno y es inexperto y un día le pones el hogar de 10 miligramos de seguridad a un paciente, 100, porque se te va un cero. Generalmente, gracias a Dios, las enfermeras, que para eso están ahí y están más veteranas, detectan el error y te dicen, oye, pero hay veces que puede que no y tú le has puesto eso y te vas a casa angustiado, crees que has matado al paciente, no puedes dormir, te vienen, cierras los ojos y te vienen las imágenes de los pacientes, ¿cómo estará? ¿cómo estará? ¿cómo estará? Y llegas al hospital otra vez a ver si el paciente está vivo o no lo has matado y el paciente no solo no está muerto sino que está mejor. Dice, gracias doctor, gracias. Los pacientes aguantan un montón. Los pacientes aguantan un montón, de verdad, están hechos todos a prueba de R1, todos, todos son resistentes a los R1, porque si no, ninguno estaríamos aquí, ninguno. Entonces, tranquilos, que no pasa nada, que todos nos equivocamos, todos nos equivocamos. El R1 nada más es que, pues tiene que tener más cuidado y sobre todo tiene que tener supervisión, nada más. El R1 tiene que tener una supervisión. El R5, al adjunto, el adjunto le sobra, ya, y tiene que, pues, simplemente para consultas. Es muy malo de R1 tener cero supervisión y es muy malo que el R5, pues, no pueda tomar decisiones independientes él solo. es igual de malo, pero el R1, que es lo que nos ocupa ahora, tiene que estar supervisado, absolutamente, prácticamente, con un adjunto o un residente mayor, aquí, pegado al hombro y supervisando las decisiones. El R1 es el año en el que más aprendes. Es el año en el que más aprendes intelectualmente. Probablemente, de R1 aprendes el 80% de lo que necesitas ser de tu especialidad. Probablemente. Y luego tienes el resto de tu vida profesional para el 20% que te queda. Luego, es un año súper guay porque aprendes un montón, porque empiezas a manejar pacientes, porque empiezas ya a tomar decisiones progresivas, etc. El R1 tiene mentalidad MIR, algo que es muy bueno porque siempre os hemos dicho que éramos un centro de medicina, pero habéis aprendido medicina. Sin duda, todos tenemos claros que aprendes medicina y que tienes un gran conocimiento teórico. Desde que el MIR tiene más imágenes, os obliga a saber imágenes, a nosotros enseñaros pruebas completarias, electro, y hace que la adaptación a la especialidad sea algo menos traumática que lo que podía ser en mi época. Pero aún así, pues seguramente os cueste explorar a un paciente bien, hacer bien historias clínicas, os cueste. De manera que, además es súper típico, estás en la urgencia en una guardia y te dice un adjunto o un residente mayor y te pone una placa y te dice este paciente que viene por disnea y que tiene esta placa, ¿qué crees que es? ¿Crees que es insuficiencia cardíaca o crees que es una neumonía intersticial por un germen atípico con un patrón difuso bilateral? Y tú en ese momento te quedas así y le dices que te dé tres opciones más. Que si no, no estás tranquilo. ¿Por qué pasa? Entonces hay que cambiar ese chip a las preguntas tipo test que os van a dar muchísima formación a lo que es la práctica habitual. Vais a saber muchísima más teoría, muchísimo más que los adjuntos de medicina. No lo dudéis y que los R mayores. porque esta mentalidad que tenéis ahora perversa de asociar todo y de dominio de la medicina va decayendo. Ya empezáis a notar alguna cosa. Ya empezáis a notarlo pero el bache al cuarto mes te demencias de manera súbita. Demencia. Al cuarto mes es el bache en el que ya se te olvida gran cantidad de la información del examen MED. Bien, los años más peligrosos de la residencia son sin duda los años el año de R3. El año de R3 es el año en el que ya conoces todo más o menos ya manejas casi todas las cosas más o menos suelto pero es el año de la falsa seguridad. El año en que puedes no consultar algo que deberías haber hecho es el año de peligro de inmadurez. Entonces recordadlo que ese año aunque ya tienes más independencia cuidado porque es el año más peligroso para decisiones para equivocarte en cosas graves. Luego ya los años de R4 y R5 pues como os he dicho son años en los que hay que tener pues más o menos independencia en cuanto a actividad asistencial o quirúrgica o donde fuera. Bien, no perdáis nunca la amabilidad con los pacientes. No la perdáis. O sea, esa amabilidad y esa frescura que vais a tener ahora de acompañar a la abuelita al sitio porque te encanta no la perdáis nunca que es muy fácil perderla en la vorágine de es que estoy muy liado esto es un caos no la perdamos porque son pacientes son pacientes son gente que viene aquí descolocada al hospital no sabe dónde está nada agobiados son familiares de pacientes malos enfermos entonces somos médicos tenemos que dar un ejemplo a esta sociedad ser médico no es sólo para decir que guay soy médico salvo vida no, es para dar ejemplo todos los días todos los días y tenemos que recordarnoslo todos los días que tenemos que dar ejemplo todos los días en nuestra actitud en nuestra conducta en nuestra vida pero obviamente desde luego mucho más en el hospital no lo dudéis hay que librar las guardias lo ha dicho Jaime claramente y habrá que hacer esfuerzos sobre humanos cuando haya que hacerlos como lo hacemos todos si hay que quedarse hasta las nueve de un día porque está todo empantanado de la noche pues nos quedamos hasta el tiempo que haga falta todos tenemos una especie de conciencia aquí en la cabeza que claramente nos dice que está bien y que está mal es súper típica la imagen de que llega un paciente a las tres y cuarto un ingreso que llega de urgencias o que te llaman para hacer una interconsulta y son a las tres y cuarto y ya te estabas yendo y tienes la pena ¿qué hago? ¿qué hago? ¿la veo ahora o lo veo mañana? ¿qué hago? la respuesta es muy fácil si es que la sabes la respuesta la tienes dentro o sea simplemente es párate y haz lo que está bien haz lo correcto pues ves a ver al paciente vas a ver el ingreso obviamente todos sabemos cuál es la respuesta buena y qué es lo que tenemos que hacer pues no lo perdamos no nos embrutezcamos no nos volvamos grises no nos volvamos poco humanos porque eso es lo que tiene que ser un médico toda su vida para el resto de su vida bien después de de la residencia pues da igual lo que pase ahora da igual ahora no hay que pensar en el futuro profesional que si esto está en crisis que si hay paro que si esto está fatal que si la gente está emigrando que si AIDA está en Londres que no hay trabajo la cosa va a mejorar es imposible que empeore imposible entonces da igual no os preocupéis ahora no toméis decisiones ahora a cinco años vistas o sea porque es absolutamente cambiante entonces no penséis en el paro que haya etcétera cuando vayáis a hablar en los hospitales tampoco habléis con los R5 y menos ahora porque el R5 está quemado el R5 no sabe qué va a hacer con su vida lo ve todo negro no sabe qué hacer si irse fuera si hacer un felu si coger un contrato de no sé dónde no sé qué tiene un cacao en su cabeza que le impide dar información fidedigna el R5 o el R4 hay que hablar con R medianos y hay que hablar con adjuntos también gente pues que tenga más información y una visión más global sobre su enfermedad perdón sobre su especialidad bien ahora sé que posiblemente pues esto del ministerio que es un error pero la verdad que los tíos es decir han reaccionado bien a tiempo y como se esperaba porque imaginemos que hubiera sido mucho peor que sólo corrigen a demanda a demanda son los que protesten pues claro tenemos aquí un lío de todos los que no lo hagan y que tienen más 5 entonces bueno yo sé que hombre que pues unos días más de incertidumbre es poco más las estimaciones pues hombre las estimaciones son lo que son estimaciones se aproximan bastante a la realidad pero son estimaciones porque luego depende mucho de los factores correctores que son los 10 mejores exámenes los 10 mejores expedientes que puede oscilar un poquito en función de donde esté pero bueno la estimación que para eso lo creamos en su día era para que ya tuvierais más o menos una idea clara de las cosas que podéis buscar y las cosas que podríais las ciudades a las que deberíais visitar visitad ciudades visitad todos los hospitales llamad sed pesados preguntad todo lo que haga falta preguntad todo lo que haga falta ahora y toda vuestra vida el residente tiene que preguntar todo siempre 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 una mosca cojonera que pregunta y esto y esto y esto y esto y esto alguna vez de lo que preguntes alguna vez que preguntes algo preguntarás una cosa que según lo estás diciendo dirás seré tonto vaya gilipollez que estoy preguntando no pasa nada preguntad mil veces tenéis que aprender preguntando tenéis que preguntar a vuestros adjuntos que son los que más os van a enseñar tenéis que preguntar a vuestros residentes mayores que son los que más os van a enseñar pero tampoco nos podemos volver soberbios hay que aprender de los residentes pequeños los residentes pequeños se enseñan toda la vida toda la vida entonces hay que aprender de abajo de arriba de encima toda la vida especialmente en el momento de vuestra vida en el que os encontráis que tenéis toda la información abierta preguntadlo todo no pasa nada si estamos en un hospital y estamos con otro al lado preguntamos yo cuando tengo dudas pregunto a mi R1 o a quien esté al lado oye ¿a ti qué te parece? bueno para consensuar que es lo importante del acto médico si se puede una consulta es más difícil muchas veces en una consulta pues estás ahí enfrente del paciente y tienes que tomar una decisión pero tampoco se agobia en una consulta decir a un paciente yo muchas veces les digo a un paciente mire déjenme que me lo piense me lo voy a pensar o voy a discutirlo con otros compañeros a ver si están de acuerdo ellos con respecto a mí yo hoy estaba en la consulta de al lado y me he levantado tres veces a preguntar a mi compañera al lado qué le pasaba y ella ha hecho lo mismo a preguntarme dos o tres cosas igual de manera que no pasa nada preguntad y más de R1 que no pasa nada dedicad todo el tiempo del mundo a confeccionar ese listado no nos tenemos que equivocar no hay todos podemos equivocarnos en la elección como le ha pasado a Sara como le ha pasado a Irene como le ha pasado a Pablo todos podemos equivocarnos pero dediquemos el tiempo necesario a confeccionar ese listado y a que el día de la elección vayamos tachando plazas tachando plazas y escojamos la última que nos queda para evitar la emotividad de ese día que la hay y haber hecho ese trabajo objetivo e intelectual todos estos meses previos que tenéis para hacerlo y sin duda para descansar muchísimas gracias y que disfrutéis estas jornadas gracias aplausos 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 aplausos